Hoy en día tenemos una gran gama de iPads y elegir cuál es el más adecuado para ti se puede hacer un poco complicado. Yo llevo siendo usuario de iPad varios años y por lo tanto he podido probar varios modelos y exprimirlos al máximo. Por eso en el vídeo de hoy quiero darte bajo mi experiencia una guía de compra para que puedas elegir el iPad que mejor se ajuste a tus necesidades. Así que vamos allá. Hoy en día tenemos las siguientes familias de iPad. Por un lado tendríamos el iPad mini, por otro lado tendríamos la familia del iPad a secas o iPad de estudiante, tendríamos la familia del iPad Air y por último la familia del iPad Pro. Bien, en este vídeo vamos a dejar la familia del iPad mini fuera de la ecuación ya que creo que este iPad tiene un target bastante definido y serían todas aquellas personas que quieran una tablet de un tamaño pequeñito que sea portátil, versátil y que puedan incluso meterla por ejemplo en sus abrigos, utilizarla como libreta electrónica y demás. Obviamente teniendo en cuenta las desventajas que implican ser un modelo mini como pueden ser una menor pantalla y una menor batería. Si este es tu caso y estás buscando un dispositivo pequeño y súper portátil, el iPad mini sería la mejor elección. Si no, quédate y vamos a ver el resto de familias. Empecemos con la línea del iPad a secas o iPad de estudiante. Actualmente el más actualizado sería el iPad de décima generación. No obstante, en algunas Apple Store o tiendas como MediaMarkt, Worden y este tipo de tiendas puedes seguir encontrando el iPad de novena generación. Entre estos dos iPad yo te recomendaría encarecidamente que te fueses directamente por el iPad de décima generación. Y no porque el de novena generación sea malo, de hecho yo lo tenía hasta hace un mes, sino porque entre el de novena y el de décima generación, este último iPad de décima generación te ofrece ciertas ventajas como un mayor tamaño de pantalla, conector USB-C en vez de Lightning, una cámara frontal centrada, un diseño más parecido a los nuevos iPad y por lo tanto más bonito con menores marcos y el Touch ID en un lateral en lugar de en medio de la pantalla y otras muchas ventajas. Por lo tanto, entre el iPad de novena y décima generación te diría que te fueras directamente a por el iPad de décima generación. Además, en esta última Keynote le han bajado el precio y ahora lo puedes encontrar por unos 429 euros. Ahora bien, ¿para quién creo que es este iPad? Pues mira, como su propio nombre indica, este iPad yo creo que va orientado principalmente a estudiantes o personas que vayan a hacer un uso sencillo del iPad. Con un uso sencillo me refiero a que vayan a utilizar el iPad para gestionar correos, ver documentos, utilizar aplicaciones de ofimática, consumir contenido y demás. Incluso también utilizar este iPad como ebook o libreta electrónica. Para todo eso, este iPad es más que suficiente. Además, incorpora el chip A14 Bionic que también te permitirá jugar a juegos que no sean demasiado exigentes. Este iPad es compatible con el Apple Pencil de primera generación y con el Apple Pencil USB-C. También puedes incorporarle el Magic Keyboard Folio o cualquier otro teclado inalámbrico y conseguirás una mejor versatilidad ya que convertirás tu iPad en un pequeño ordenador. Así que lo dicho, si vas a utilizar el iPad para más o menos los usos que te he dicho, eres estudiante o un usuario normal, te recomendaría que te fueses directamente a este iPad ya que te va a dar lo que necesitas y además tiene un precio bastante equilibrado. Pasemos ahora a su hermano mayor que sería el iPad Air. En cuanto al iPad Air yo acotaría la búsqueda directamente al iPad Air M1 y al nuevo iPad Air M2. Este iPad Air M1 es de 10,9 pulgadas y puede que lo encuentres todavía en alguna Apple Store o como te decía antes, en tiendas del estilo MediaMarkt. No obstante, solo me iría a por este iPad Air M1, que ojo, está bastante bien, si quieres ahorrarte más o menos unos 100 euros y esos 100 euros son imprescindibles para ti, ya que este iPad lo puedes encontrar más o menos por 600 euros, pero pagando unos 100 euros más por 699 ya tendríamos el nuevo iPad Air M2 de 11 pulgadas. Y este nuevo iPad Air M2, pues ya parte del doble de almacenamiento con respecto al anterior, partiríamos de 128 GB en lugar de 64 a un menor precio. Tendríamos el chip M2 que es el doble de rápido que el M1 y también podríamos encontrar este iPad Air M2 en el tamaño de 13 pulgadas por si lo que quieres es un dispositivo más grande. Además, si pillas el iPad Air M2, tenemos ya la cámara frontal situada en la parte central de la pantalla cuando lo colocamos horizontalmente y esto ayuda a que las videollamadas sean mucho más naturales. Una vez claro esto, ¿para quién creo yo que es este iPad Air? Pues mira, este iPad Air yo te diría que es para la inmensa mayoría de la población, todos aquellos usuarios que quieran un iPad de excelentes características y que te dé un poco más que el iPad de estudiante y que obviamente tengas un presupuesto un poco mayor. Con este iPad Air podrás hacer todo tipo de tareas que te imagines, todas las que podías hacer con el de décima generación e incluso ya tareas más exigentes como por ejemplo editar vídeos, utilizar aplicaciones más pesadas o incluso jugar a juegos de Next Generation como por ejemplo el Assassin's Creed Mirage. Además, con este iPad Air, ya que incorpora el chip M2, damos un salto de productividad con respecto al iPad de décima generación, ya que gracias al chip Silicon de Apple, este iPad te permite la posibilidad de utilizar el Stage Manager o organizador visual como tienes en tu MacBook. Este organizador visual lo que te permite es utilizar el iPad como un ordenador y disponer de un sistema de muchísimas ventanas y pudiendo colocar varias aplicaciones abiertas en varias ventanas a la vez según te convenga. Cosa que con el iPad de décima generación no tienes y simplemente tendrías el Split View, que consiste en dividir la pantalla en dos con dos aplicaciones o el Split Over, que también sería utilizar dos aplicaciones, una superpuesta sobre la otra. Por lo tanto, tendríamos simplemente dos aplicaciones a la vez, mientras que con el organizador visual podemos tener muchísimas más. En mi caso, yo por ejemplo, hasta hace un mes tenía el iPad de novena generación y tanto para mi etapa de estudiante como para mi trabajo me iba súper bien. No obstante, ahora que también me dedico a la creación de contenido, he decidido dar el salto al iPad Air M2, ya que me ofrece esta versatilidad de convertir el iPad en un MacBook utilizando el organizador visual y así, por ejemplo, algún día, en lugar de llevarme el ordenador, llevarme simplemente el iPad y también me da esa potencia extra que necesito para, por ejemplo, editar vídeos en Final Cut. Así que, como conclusión, te diría eso, que este iPad Air le va a ir bien a la mayoría de la población si quieres hacer un uso un poco más exigente que del iPad de décima generación y obviamente tienes un presupuesto algo mayor. Si quieres saber más de este nuevo iPad Air M2, me lo compré recientemente y he hecho varios vídeos en el canal sobre el mismo, así que si quieres ver alguno, te lo dejo por aquí por tarjetita y te dejo algunos otros en la descripción. Por cierto, se me olvidaba decirte, este iPad Air M2 es compatible con el Apple Pencil USB-C y el Apple Pencil Pro. Ojo, si tenías el Apple Pencil de primera generación, como era mi caso, o tienes el Apple Pencil de segunda generación, ten en cuenta que no son compatibles con este nuevo iPad Air M2. Eso sí, al menos estos iPad Air sí son compatibles con los anteriores Magic Keyboard y con cualquier teclado inalámbrico. Cosa que te recomiendo para, como te decía, convertir tu iPad también en un ordenador. Por último, pasemos al tope de gama, que sería el iPad Pro. El iPad Pro es la joya de la corona y, por lo tanto, vale su peso en oro. Este iPad parte de los 1.200 euros. Por lo tanto, solo iría por este iPad si ya tienes muy claro las funciones que le vas a dar, ya que en estas cifras estamos compitiendo con los precios de los MacBooks. Y quizás te renta más un ordenador. Así que vamos a ver para quién creo yo que es este iPad Pro. Sinceramente, yo creo que este iPad Pro sería recomendable únicamente para todos aquellos profesionales de la imagen, del vídeo, que necesiten un contraste y un equilibrado de colores perfecto, o personas como diseñadores, tatuadores que necesitan una precisión milimétrica a la hora de escribir y esa gran calidad visual de los colores. O si ya eres una persona del ámbito técnico como ingenieros y arquitectos que utilicen programas muy pesados. Si eres cualquiera de estos targets que he mencionado, creo que el iPad Pro te va a venir muy bien. Y también, ojo, si eres una persona que dispone de un muy alto presupuesto y además quieres el mejor iPad, el más fino, el que tenga una pantalla brutal, que se vea mejor, que tenga la mejor combinación de colores, el mejor contraste, 120 Hz de tasa de refresco y demás, obviamente vete a por el iPad Pro. Yo, si mi presupuesto fuera infinito, obviamente iría por el iPad Pro, porque ¿quién no quiere lo mejor? Piensa que este es un iPad muy potente y es muy probable que no necesites todas estas funciones. De hecho, incorpora el chip M4 que hoy en día no tenemos en ninguno de los MacBooks. Así que, hazte más o menos una idea de la potencia de este iPad. Bueno, pues esto es todo. Esto ha sido mi pequeña guía de compra de iPad en 2024. Espero que te haya servido un poco para aclararte las ideas y allanarte un poco el camino en cuanto a la decisión de qué iPad comprar. Como has visto, creo que para el tema de los iPads, lo más importante es el tipo de usuario que seas y el uso que le vayas a dar al dispositivo de cara a la elección de uno u otro. No lo veo tanto como qué iPad es mejor y qué iPad es peor, sino qué iPad se adapta mejor a tus necesidades, ya que cualquier iPad que haya en el mercado, te aseguro que es una tablet de muy buena calidad en comparación con otras de Android que he probado y te va a dar el resultado que esperas. Así que espero que esta guía de compra te haya orientado un poco hacia por qué iPad tienes que ir según el tipo de usuario que tú seas. Y si no tienes muy claro qué tipo de uso le vas a dar al iPad, cosa que es normal y mucha gente no sabe para qué utilizar un iPad, te dejo por aquí una lista de reproducción que hice sobre distintos usos que le puedes dar al iPad y cómo exprimirlo al máximo. Y si te ha gustado este vídeo y no quieres seguir perdiendo contenido de este estilo o de productividad y estilo de vida, puedes darle al botón de suscribir por aquí y así estás al tanto de todo y no te pierdes nada. Hasta el próximo vídeo. Chao.